Está listo Fernando Villarreal, que nos tiene un consejo interesante para esta hora de la tarde y créanme, para este mediodía está, bueno, huele de Dios es padre. Adelante, mi estimado Fer. Así es, amigo, les tengo un excelente consejito para todas las personas que están en casita preguntándose qué vamos a comer. Bueno, pues porque tú lo pediste en este mes de los abuelitos, los consentimos con el paquete emociones de pollo feliz. Así es, consiéntelos a ellos y a toda la familia llevándote dos pollos asados, como lo vemos en pantalla, además de un complemento y, por supuesto, un refresco de dos litros por tan solo 250 pesitos. Y claro, no pueden faltar los ricos y deliciosos totopos, además de los chilitos toreados y las riquísimas salsas. Y no se diga de las tortillas recién hechas de maíz de nixtamal, que bueno, pues ya sabes que solamente las vas a encontrar en pollo feliz. Así que ya lo sabes, recuerda que esta promoción estará disponible hasta el próximo martes 31. Así que aprovecha antes de que se vaya. Y buen provecho a todos en casita, miren nada más. Hermano, pues mira, a ver, ¿qué onda? Y las achichitas, miren nada más. Ah, si no las había visto. Todo está delicioso. Prueba algo. ¿Qué estará bueno? Mira, meta mano. ¿Qué estará? Mira, yo creo... Ah, el pollito está bien. A mí me gusta la piernita. Ah, yo mire las alitas. Pero, a ver, vamos a ver. No. Usted ha ido a la casa. Hermano, es que chula. Oye, ¿ya has probado la quesadilla? Es una chulada, la quesadilla es una quesadilla así grande con un queso muy sabroso. Y muy bueno el pollo feliz. Luego estos totopos para la botana, compi. Con salsita, mira. Y además es que me gusta que esta tortilla no vas a encontrar en ningún otro lado. No, nada más ahí un pollo feliz. Sí, o sea, es una tortilla de nixtamal, te hace un taquechi. Exactamente. Y así con, bien rico. Así como en el rancho, compi. Míranos, así en monstruo. Vámonos. Espérate, espérate, el chile también. No, pues no, compi. Gastritis o qué. Ese es muy bueno para las uñas, compi. ¿Cómo para las uñas? Luego te digo. ¿Cómo? Luego te digo, compi, porque estamos en horario familiar. Está muy bueno, compi. Al menos estamos, yo voy a la isla de Abasolo, ahí por la Latino. Ese es el que me queda más cerca. Pollo feliz. ¿Sabes qué me gusta? Porque de pronto encontramos varias sucursales bien cerca de todos nosotros. Así que a la que vaya seguramente usted va a encontrar el paquete. Y además ahorita tenemos este en 250 pesitos. Pero vamos a ver diferentes paquetes para toda la familia, para toda la raza. Que si eres uno, que si eres dos, que si son toda la familia. Pues ahí está. Y luego, mira. Oye, nos está llegando gente al estudio, compi, mira. Curiosamente. Nos está llegando gente al estudio. Mira, la verdad. Qué raro. ¿Quién más? Llegó el olor hasta allá, ¿o qué? Sí. ¿Vámonos? Sí, muro. Ándele, pues bueno. Gracias con mi por la invitación. Revisita para toda la familia.